¡Sabor! Me ha sacado a bailar y pienso que no Pero el diablo que iba a disfrazar De vallón con el martillo del ritmo travieso En mi esqueleto golpeó No sé si fue el bongocero Con el veneno de los bongos O las burbujas del refresco Pero caí en sus brazos Palabra de Dios Bésame Con delirio y pasión no hay ven Bésame Descerrájame el alma ven Bésame Con tu boca en mi boca que tengo sed De tus labios salados Culto pecado hay Bésame Atorrillame el pecho ven Bésame Róbame la habla de una vez Bésame Con tu boca en mi boca moreno ven Que me saben a gloria bendita a tus labios Su cintura en el bolero amorrao Tiene más peligro que un asado De mi ure con su pecho en mi pecho Granuja Me estruja emocionado Con esta lengua embustera Peor que la culebra viata Me invita a ver el paraíso Que hay en su piso y caigo No me sé negar Bésame Bésame Con delirio y pasión no hay ven Bésame Descerrájame el alma ven Bésame Con tu boca en mi boca que tengo sed De tus labios salados Purito pecado Bésame Atorrillame el pecho ven Bésame Róbame la habla de una vez Bésame Con tu boca en mi boca moreno ven Que me saben a gloria bendita a tus labios Bésame Con delirio y pasión no hay ven Bésame Descerrájame el alma ven Bésame Con tu boca en mi boca que tengo sed De tus labios salados Purito pecado Bésame Atorrillame el pecho ven Bésame Róbame la habla de una vez Bésame Con tu boca en mi boca moreno ven Que me saben a gloria bendita a tus labios De tus labios salados Bésame 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 Mucho Bésame Con bé De tus labios salados Gracias por ver el video